¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso compartiendo con ustedes este espacio para la lección divina. Yo soy el Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María, saludándolos hoy martes, damos gracias a Dios, que es martes primero de agosto. Y bueno, pues estamos compartiendo este espacio, este tiempo, este momento con todos ustedes a través de lo que es la lección divina. ¿Qué es la lección divina? La lección divina es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, dejarnos transformar por Él. Este es la lección divina. Y pues es el método de oración que tiene la Iglesia Católica desde hace varios siglos y que pues es un método que todo buen católico debe de practicar y debe de conocer. Muchos de nosotros a lo mejor no tenemos conocimientos de griego o de hebreo, de arameo, pero gracias a las Biblias, yo lo que utilizo es la Biblia comentada de Strombinger, está las Biblias Nácar Colunga, que también son muy buenas, que notas, referencias, explicaciones que nos pueden ayudar a aquellos que no tenemos ese conocimiento o esa información muy importante de las lenguas, del griego y del hebreo y del arameo. Entonces, es una manera que se puede realizar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer la lección divina del día de hoy, que es de Mateo, es el Evangelio del día de hoy, Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Saludo a nuestros hermanos en YouTube, saludo a nuestros hermanos en Facebook, también a nuestros hermanos en TikTok, que están ahí compartiendo con nosotros. Y bueno, pues, bendito sea Dios que podemos compartir y podemos aprender juntos. ¿Cuáles son los pasos de la lección divina? Primer paso, invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? Tercer paso, meditación, contestando la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? Oración, cuarto paso, la oración, ¿qué me hace decir el texto? Quinto paso, contemplación y sexto paso, compromiso. Entonces, vamos a hacer el primer paso y lo hacemos con la invocación, lo hacemos de una manera práctica con la oración, un momento de oración. Señoras, que con mi entrada entren la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos y que esta palabra que hoy vamos a meditar sirva para su conversión, para su alimento y para la salvación de sus almas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, vamos a hacerlo con la lectura primero del misal, o sea, la lectura como aparece o como se va a leer en la misa. Aquí las palabras no son exactamente iguales porque pues tiene un lenguaje adaptado a nuestra cultura mexicana, pero si lo leemos directamente de una Biblia, pues a lo mejor tiene un español de España, un español antiguo, o como otras que también tienen un lenguaje como la Biblia, la Biblia, ¿cómo se llama este? del misionero, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, que tiene una manera diferente de expresarse utilizando pues expresiones que a lo mejor no son muy claras o a veces muy nuestras, pero son entendibles, eso a lo que quiero referirme. Bueno, entonces, Mateo 13, 36 al 43, ahí aparece en sus pantallas. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Este es nuestro texto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar este texto, pero en la Biblia. Y para esto, buscamos en lo que es la Biblia comentada de Strombinger. La Biblia comentada de Strombinger. Rápidamente la buscamos. Aquí la tengo a la mano. Mateo capítulo 13, 36. Mateo 13, 36 al 43. Y, espérenme, aquí la buscamos. 36 al 46. Dice así. Entonces, despidió a la multitud y volvió a la casa. Y los discípulos se acercaron a él y dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondióles y dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es la consumación del siglo. Los cegadores son los ángeles. De la misma manera que se recoge la cizaña y se le echa el fuego. Así será en la consumación del siglo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a los que cometen la iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Quien tiene oídos, oiga. Ok, ya leímos nuestro texto. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos en el segundo paso, que es la lectura. Y para hacer la lectura, tenemos que contestar la pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro texto? Y en base a esto, pues tenemos que ubicar el texto dentro de un contexto. O sea, ¿qué se dijo antes o qué sucedió antes? ¿Y qué sucedió después? Porque esto, pues obviamente nos ayuda a nosotros a poder entender con mayor claridad nuestro texto de estudio. Entonces, vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 32, 35. Dice, En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se reunieron junto a él las muchedumbres tan numerosas que hubo de entrar en una barca y sentarse, mientras que toda la gente se colocaba sobre la ribera. Y les habló de muchas cosas en parábolas, diciendo, He aquí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y los pájanos vinieron y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no estar ondas en la tierra. Y cuando el sol se levantó, se abrazaron y no teniendo raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, y los abrojos crecieron, las ahogaron. Otras cayeron sobre tierra buena, y dieron fruto. Un asiento, otra sesenta, y otra treinta. Quien tiene oídos, oiga. Aproximaronse sus discípulos y le dijeron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Respondióles y dijo, A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero no a ellos. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia, y al que no tiene aún, lo que tiene, se le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni comprenden. Para ellos se cumple esa profecía de Isaías. Oiréis, pero no comprenderéis. Veréis y no conoceréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Sus oídos oyen mal, y cierran sus ojos. De miedo que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y comprendan con su corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero vosotros, felices de vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verdad os digo, muchos profetas, y justos, desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Escuchad, pues, vosotros, la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino, y no la comprende. Que viene el maligno, y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El sembrado en pedregales, este es el hombre que, oyendo la palabra, enseguida la recibe con alegría. Pero no teniendo raíz en sí mismo, es de corta duración. Y cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra, al punto se escandaliza. El sembrado entre los abrojos, este es el hombre que oye la palabra. Pero la preocupación de este siglo, y el engaño de la riqueza, sofocan la palabra, y ella queda sin fruto. Pero el sembrado en tierra buena, este es el hombre que oye la palabra y la comprende. Él sí que fructifica y produce ciento, ya sesenta, ya treinta. Otra parábola les propuso diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo sobre, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó, pues, la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo entonces tienes cizaña? Le respondió, Algún enemigo ha hecho esto. Le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a recogerla? Mas él respondió, No, no sea que al recoger la cizaña, desarraguéis también el trigo. Dejadlos crecer juntamente hasta la siega. Y así, al momento de la siega, diré a los cegadores, Recoger primero la cizaña y atadle en gavillas para quemarla. Y al trigo juntarlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Él es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido es el más grande que las legumbres. Y viene a ser un árbol, de modo que los pájaros del cielo llegan a anidar en sus ramas. Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas. Y nada les hablaba sin parábolas. Para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta, abriré mis labios en parábolas. Narraré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hasta aquí sería nuestro texto. Entonces, hay que ubicar que todo lo que ha sucedido anteriormente es Jesús con el pueblo y a veces dirigiéndose a los judíos, digo, a los discípulos. La primera parábola, que es la de la semilla que cae en el camino, que cae en terreno bueno, que cae entre abrojos, la dice a todo el pueblo, pero después los discípulos les pregunta y se las explica. Y después nuevamente vuelve a hablarles en parábolas, hablándole entre ellos de la cizaña, que es la que vamos a ver la explicación, la parábola también del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y vemos aquí un cambio completamente de escena porque dice que Jesús todo esto lo decía a las multitudes en parábolas y nada les hablaba sin parábolas para que se cumpliera por boca del profeta. Entonces, nuestro texto dice que hay un cambio completo de escena, despide a todos, a toda la multitud, se queda con sus discípulos, regresa a su casa y entonces los discípulos le piden, explícanos la parábola de la cizaña. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor nuestro texto. Vámonos al versículo 36, al versículo 43, que es nuestro texto de estudio. Entonces, despidió a la multitud y volvió a la casa y los discípulos se acercaron a él y dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió Lecid hijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es la consumación del siglo, los cegadores son los ángeles, de la misma manera que se recoge la cizaña y se le echa al fuego, así será en la consumación del siglo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a los que cometen la iniquidad y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Quien tiene oídos, oiga. Hasta aquí sería nuestro texto, luego viene el versículo 44, donde Jesús retoma a hablar en parábolas, pero aquí no hace referencia a que haya multitud o que haya otras gentes, está Jesús en su casa con los discípulos y viene esta otra parábola del tesoro escondido y de la perla y de la red, que este texto es lo que leímos el domingo pasado, es el texto del evangelio del domingo, dice así, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, un hombre habiéndolo descubierto lo volvió a esconder y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas finas, habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También es semejante al reino de los cielos a una red que se echó en el mar y que recogió peces de toda clase, una vez llena la tiraron a la orilla y sentáronse junto a los buenos en canastros y tiraron los malos, así será en la consumación del siglo, saldrán ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos y los echarán en horno de fuego y allí será el llanto y rechenar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Y le dijeron sí, entonces les dijo, así todo escriba que haya llegado a ser discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Bueno, este es el contexto de nuestro texto. Ya vimos que anteriormente Jesús está con la multitud y está hablando en parábolas, los discípulos se le acercan, explícanos, les explica y continúa con las parábolas. Después despide a la multitud, se va a la casa y los discípulos vuelven a pedir que les explique la parábola de la cinsaña, que es nuestro texto de estudio. Después de nuestro texto, sigue con la parábola del tesoro escondido, de la perla y de la red. Y con eso terminaría ya las parábolas, porque después se fue de ese lugar. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué sigue? Todavía estamos tratando de contestar el texto, la pregunta, perdón, del texto que dice, la pregunta, perdón, que dice, que dice el texto. Y para esto hay que irnos versículo por versículo. Vamos a leer el versículo 36. Lo leemos. Entonces, despidió a la multitud y volvió a la casa. Y los discípulos se acercaron a él y dijeron, explícanos la parábola de la cinsaña del campo. ¿Qué nos enseña esto? Primero que nada, entender, como les decía, es un cambio de escena, un cambio de lugar y la intimidad que les permite a los discípulos recibir una enseñanza más profunda, más clara. Y sobre todo, vemos la inquietud, el interés de aprender. Ok, versículo 37. Respondióles y dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es la consumación del siglo. Los cegadores son los ángeles. Entonces, se está hablando de lo que va a ser al final de los tiempos, al final, en el juicio final, donde hace esta comparación entre la buena semilla, el que siembra la buena semilla es Dios, el hijo del hombre. La semilla, buena semilla, son los que reciben pues esta enseñanza. La mala semilla o la cizaña son los que no reciben la enseñanza de Dios, sino la del maligno. La ciega, bueno, pues, la consumación del fin, del tiempo. Los cegadores son los ángeles. Versículo 40. De la misma manera que se recoge la cizaña y se le echa al fuego, así será la consumación del siglo, o sea, cuando acabe todo. Versículo 41. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino todos los escándalos. Esto de escándalos, aquí lo ponen como a los que inducen a otros al pecado. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Jesús dice, hay de aquel que escandalizare a uno de estos niños, más les valiera que se les atara una piedra de molino al pescuezo y arrojarlo al río, que escandalizare a una de estas criaturas, alguno de estos pequeños y que desgraciadamente pues vemos con qué facilidad pues termina en una confusión y en un daño verdadero a los pequeños. Y cuando refiero a pequeños, ya no solamente los niños, sino todos aquellos que son piedra de tropiezo, piedra de escándalo, o sea, de alejar de la gracia, de alejar de la salvación a las almas. Muy bien, entonces, perdón, entonces estamos, ya me perdí, estamos en el versículo 41, versículo 42, y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, quien tiene oídos, oiga. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tratamos de entender lo más que se puede, con, no hay comentarios o no hay referencias bíblicas o notas al pie de página en nuestra Biblia, pero vamos a ver lo que los padres de la iglesia comentan sobre este pasaje y para esto, para esto, vámonos rápidamente, que es la parábola de la levadura, la semilla, tesoro de la, tesoro escondido, fíjate que no viene, órale, a ver, déjeme checar lo que estamos aquí tratando de ver, porque creo que no vienen comentarios o no aparecen comentarios, capítulo 36, capítulo 13, versículos 36 al 42, al 43, sí, sí vienen, yo creí que no, pero son muy poquitos comentarios, cuando se le acercan y le dicen, explícanos la parábola de la cizaña, este comentario lo va a hacer San Juan Crisóstomo, dice, Jesús abandona a las muchedumbres, de ahí que dejándolos se fue Jesús a su casa, entonces dice el evangelista, dejando las muchedumbres se fue a Jesús a su casa, no le sigue ninguno de los escribas, de donde resultaba evidente que el único motivo que tenía de seguirlo era su afán de atraparlo en algo, mas como no entendieron lo que les había hablado, el Señor los abandonó, San Juan Crisóstomo, orígenes, entrar en la casa, dice, una vez que ha hablado Jesús, lo suficiente con las muchedumbres mediante parábolas, las abandona y entra en su casa, allí se le acercan los discípulos, que no acompañaron a los que habían abandonado, en verdad todos los que escuchan a Jesús con gran sinceridad, en primer lugar lo siguen, y después le preguntan donde vive, y puedan conocer su casa, y una vez que han llegado pueden verla y permanecer junto a él durante todo el día, puede que alguno de ellos durante más tiempo, pienso que esto es lo que se indica en el Evangelio de Juan, también nosotros si queremos escuchar a Jesús, no como las multitudes que él abandona y luego entra en su casa, debemos adoptar una actitud distinta a la de las multitudes y familiarizarnos con Jesús, para que lo mismo que sus discípulos, lo sigamos cuando él entre en su casa, y nos atrevamos a preguntarle sobre la explicación de la parábola de la cizaña del campo o de cualquier otra cosa, aquí hay un interesante planteamiento que es el entrar en la casa de Jesús, bueno, podemos entenderlo como entrar a través de su palabra, también lo que implica entrar en el templo, entrar en la vida sacramental, la vida de gracia, entrar en lo que es la adoración, o sea, es dejar todo porque tenemos que seguirlo, no el seguirnos a nosotros, hay una enseñanza pero como que es ese gancho para que los que quieran seguirlo y después de eso entonces sí, enséñanos, explícanos que es una de las cosas que el Señor hace en la intimidad del corazón de cada uno de nosotros pero desgraciadamente nuestro cuestionamiento no es para aprender es para desde el enojo ¿no? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué esto? viene la tristeza, viene el dolor, viene el sufrimiento y sí le preguntamos a Dios pero no buscando la sabiduría, no buscando la guía sino cuestionando el por qué, por qué pasa esto, por qué lo otro y obviamente es una actitud no humilde que lleva a que pues no escuchemos y realmente no entramos con Jesús, no entramos en esa intimidad porque nuestra búsqueda no es a la persona de Jesús sino es a una explicación a un cuestionamiento desde mi dolor, desde mi tristeza, desde mi coraje. Bueno, este otro comentario lo va a hacer San Juan Crisóstomo dice explícanos la parábola entonces se le acercaron sus discípulos a preguntarle el sentido de la parábola de la cizaña hay ocasiones en que los discípulos aún con todo su deseo de saber temen preguntarle al Señor Señor le dice ¿de dónde pues le viene ahora su confianza? es que le habían oído decir a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y eso les animó de ahí que le preguntaran en particular no por malquerencia la muchedumbre sino para guardar la ley misma del Señor que había dicho pero pero ellos no se les ha dado más ¿por qué razón dejando las parábolas de la levadura y del grano de mostaza preguntan sólo por el sentido de la cizaña? sin duda aquellas las dejaron por más claras esta sin embargo que tenía cierto parentesco con la del sembrador pero encerraba algo más que ella tuvieron los discípulos particular interesa en conocerla en su significación realmente lo que decían no es oírla recitar nuevamente a Jesús pues veían que contenía en sí una gran amenaza de ahí que el Señor no los reprende sino que les completa lo que había dicho y lo que yo siempre he dicho que no hay que explicar al pie de la letra las parábolas pues de tal literalidad se siguen muchos inconvenientes eso mismo nos enseña aquí el Señor al interpretar por sí mismo la parábola de la cizaña San Juan Crisóstomo por último tenemos a Orígenes dice que habla sobre el fin del mundo como hemos indicado anteriormente serán recogidos todos los escándalos en todo el reino de Cristo y también los pensamientos obradores de iniquidad serán arrojados al horno de fuego el mal será consumido y una vez sucedido esto ya no habrá conciencia de quienes hayan acogido los pensamientos los hijos del maligno y entonces los justos convertidos en un único fulgor solar brillarán en el reino de su padre y quienes brillarán sino los inferiores que saquen provecho de luz divina igual que el sol brilla ahora para los habitantes de la tierra pues en verdad no brillarán por sí mismos también puede interpretarse la expresión resplandezca vuestra luz delante de los hombres de tres maneras respecto a la tablilla del corazón como dice Salomón así brilla ante los hombres la luz de los discípulos de Jesús después de su muerte también brillarán antes de la resurrección y después de la resurrección brillará hasta que todos hayan alcanzado el varón perfecto y llegue a ser todos un único sol entonces brillarán como el sol en el reino de su padre bueno esto es lo que vemos de los comentarios a esta parábola la explicación de la parábola del trigo y la cizaña de los padres de la iglesia al menos lo que refieren en esta biblia es la biblia comentada por los padres de la iglesia son 32 tomos si mal no me recuerdo que abarca todo el antiguo testamento y el nuevo testamento esto sería parte más o menos de lo que es la meditación ahora que seguiría bueno sigue para nosotros la oración que me hace decir a mí el texto porque pues en este planteamiento entendemos precisamente todo lo que esto implica para nosotros como cristianos como católicos o sea la palabra de Dios no puede ser nada más ah pues tú bonita o se sintió bonita sino que me está diciendo que me está haciendo decir a mí cuando yo voy caminando si alguien me habla pues me hacen voltear ¿por qué? porque alguien me está llamando o sea hay una respuesta si alguien me trae y me regala algo yo tengo una respuesta puede ser una respuesta de rechazo no lo quiero o una de quien me lo manda o a lo mejor muchas gracias de agradecimiento curiosidad o rechazo una misma actitud puede reflejar muchas respuestas en el corazón de nosotros y esto tiene que ver también precisamente de acuerdo a lo que me dice a mí qué me dice a mí el texto que es la meditación y en base a esto viene la oración qué me hace decir a mí cuando entendemos pues la importancia de apartarnos y de preguntarle a Dios porque hay muchas cosas que no nos quedan claras hay muchas cosas que pueden ser muy complejas para nosotros entonces lo que me hace decir a mí pues es una búsqueda de un cambio una búsqueda de darme más tiempo para escuchar a Dios más tiempo de oración más tiempo de escucha más que de estar hablando de estarle pidiendo de estar buscando respuestas a veces es entender y cuando entendemos no significa que sea lo que queremos sino lo que Dios nos pide que hagamos o lo que Dios nos prepara para que nosotros no caigamos o no nos condenemos que es la explicación de la parábola de la cizaña entonces desde tu realidad tu edad tu sexo tu trabajo tu estado de salud tú lo que tú estás viviendo en este momento qué te hace decir a ti esta palabra que hemos meditado pudiéramos empezar por ejemplo quién es el que siembra el hijo del hombre aquí pareciera que solamente se está refiriendo al hijo del hombre a Jesús en el antiguo testamento pero no recuerden que toda la palabra de Dios es Jesús yo soy la palabra del padre todo fue hecho por Cristo en Cristo y para Cristo y tenemos la palabra en el antiguo testamento que ya empieza en el pueblo judío a ser sembrada pero desgraciadamente muchos no la quisieron aceptar pero esto no significa que nosotros cuando nos acercamos al antiguo testamento no sea palabra también de Dios y que quiera el Señor sembrar en nosotros la buena semilla o sea convertirnos más bien en buena semilla ¿sí? y es esta buena semilla cuando nosotros nos alimentamos son todos aquellos que nos convertimos en hijos del reino en hijos de Dios y en hijos del reino significa trabajo para este reino lucho para este reino que es el reino de Dios que es la salvación que es la vida eterna eso significa ser hijos del reino hijos de la divina voluntad donde todo lo que hago y todo lo que vivo es para agradar a Dios para ganar almas para Dios entonces yo soy hijo del reino o soy hijo o soy hijo del maligno que es la cizaña y que se traduce precisamente en todo el mal que yo hago que puede ser desde escandalizar a otros o inducir a otros al pecado cualquiera de las dos actitudes es precisamente lo que lo que se va a dar y es la búsqueda de quien de quien soy hijo soy hijo de Dios o soy hijo del diablo todos van a decir somos hijos de Dios pero por sus frutos los conoceréis que tipo de fruto tengo yo estoy buscando y trabajando para la salvación de las almas o para solamente en algunas cuestiones porque en otras no las hago como por ejemplo en lo que yo estaba hablando el domingo en la misa y que reitero ahorita el hecho de que necesitamos estar conscientes de todo aquello que está induciendo va a inducir a nuestros hijos a una situación de pecado como la sexualidad desenfrenada los libros de texto ahora en las primarias y secundarias tienen abiertamente toda esta cuestión impuesta por la Secretaría de Educación Pública sobre la sexualidad la práctica de la sexualidad en niños y les enseñan y les hablan de todo esto entonces mi obligación es ser hijo del reino y cuando soy hijo del reino soy hijo de Dios tengo que denunciar la cizaña tengo que denunciar y no ser parte pero si yo me quedo callado pues voy a ser parte de todo esto entonces esta es una advertencia para todos los papás que tienen hijos como mi querido Samuel como Beto los libros que les van a dar ahora a sus hijos tienen toda esta cuestión y cambiar pues la moral cristiana la moral sexual a una desenfreno y aún que los hijos los niños aprendan y experimenten masturbándose y teniendo relaciones y contacto con otros niños incluso con adultos por eso esto es un ejemplo pero yo puedo también ser cizaña cuando estoy criticando estoy juzgando a los demás con qué facilidad lo hacemos hay que atacar el hecho la obra la persona no sabemos si es ignorante o si lo está siendo presionado pero esto no quiere decir que yo me tenga que quedar callado ante una realidad que está está afectando pues todo todo nuestro ser todo nuestro trabajo en cuanto a ser hijos de Dios hijos del reino es por eso que te dice a ti que te hace decir este texto pues lo primero es si estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios si estoy defendiendo la voluntad de Dios y si participo hablando y denunciando lo que no es de Dios y anunciando lo que es de Dios esto obviamente es curioso lo van a tomar como discurso de odio lo van a tomar como intolerancia lo van a tomar como muchas cosas pero esto independientemente de lo que digan los demás yo tengo la tarea yo tengo la obligación como hijo de Dios de hablar con la verdad y de denunciar lo que está mal si no hago esto pues obviamente pues me hago cómplice de una situación que está ya en puertas en todos los ámbitos de la vida de la iglesia incluso dentro de la iglesia pues hay esta confusión y hay una incapacidad en este en este sentido de entender y de vivir de acuerdo a esto esto es el mundo si y entonces vamos a encontrar lo bueno y lo malo soy capaz de discernir de acuerdo a mi fe católica de acuerdo a mis valores cristianos a la moral que se me ha enseñado de poder distinguir lo que está bien o lo que está mal porque la cizaña está en cualquier situación y en muchos de los aspectos que incluso nosotros como sacerdotes obispos podemos sembrar en ustedes y que ustedes porque lo dice el padrecito pues ya es palabra de Dios no es cierto yo he oído sacerdotes que están enseñando cuestiones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios hace poco una persona vino a confesarse y ya viendo pues no se podía confesar porque estaba juntada casada por el civil con un divorciado casado por la iglesia y que terminó mal su matrimonio y se casó ahora con esta persona entonces le dije no te puedes comulgar no puedes confesarte mucho menos comulgar sí me dice sí comulgar sé que no pero confesarme dijeron que sí le digo no y ya me explicó que un padrecito le dijo que no había problema que podía confesarse incluso que podía comulgar a escondidas que al terminar la misa le dijo tú ven y yo te doy la comunión aparte para que nadie nadie se escandalice y tú dices no puede ser esto posible no puede no se puede cambiar un principio de cómo se tiene que recibir la comunión solamente porque un sacerdote diga lo contrario no hay ningún fundamento en los 21 siglos de la iglesia para poder justificar esa acción y es por eso que no podemos dejarnos guiar de que no haya cizaña dentro de la iglesia o sea enseñanzas que pertenecen no a Dios sino al mundo a la carne incluso al mismísimo demonio hay que estar alertas para que no sea sembrado en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos de nuestros seres queridos la cizaña o sea el error a veces repito pues puede ser una equivocación porque pues no te queda claro pero aquí ya es abiertamente llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno entonces que me hace decir a mí este texto un discernimiento de todo lo que como así como lo hacemos por ejemplo con la comida toda comida que comemos tenemos que ver que no está en mal estado que contiene parece mentira pero toda la comida que se compra en los en los almacenes en las tiendas en todos estos lugares pues tiene sustancias que no estamos acostumbrados a leer y nos dejamos guiar porque dice sabor saborizante natural pero eso no quiere decir que no sea dañino porque por ejemplo el cianuro es natural pero también mata o el azúcar que se le pone y todas estas cuestiones yo tengo que aprender a leer lo que entra en mi cuerpo para no enfermarme si esto hago con los alimentos y que muchos repito les vale y comen porquería comida chatarra y luego por eso vienen todas las enfermedades en el ámbito de la vida espiritual en el ámbito de la vida intelectual en el ámbito del alma pues con mayor razón tengo que tener ese discernimiento esto es de Dios o no es de Dios según quién según cómo según cuándo quién lo dice pues por eso es importante conocer nuestra fe y poder tener este discernimiento al menos creo que es parte de lo que nos hace decir este texto o sea un aprender un descubrir un conocer para saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios luego viene lo que sería la contemplación o sea ver esta palabra el misterio de la palabra profundizar en ella y ver en ello la misericordia ver en ello la presencia de Dios mismo que nos habla y que nos invita pero también contemplar si yo estoy viviendo o estoy dentro del contexto que se me presenta en la palabra o soy de los que no están dentro de este contexto no me preocupa la cizaña no me preocupa porque porque es parte de la vida y esto es algo que pues hay que adaptarse no hay que adaptarse hay que aceptar hay que permitir porque son tiempos modernos entonces estoy dentro o estoy fuera de lo que realmente la palabra de Dios nos habla y por último el compromiso o sea ya aquí viene siendo a que me comprometo y que pasos quiero llevar a cabo para que esta palabra de Dios que hemos meditado que hemos orado que hemos este aprendido pues me lleve a un cambio en mi vida y que no sea nada más a que bonito estuvo o pues si me gustó o incluso pues no como que no me interesó y nos perdemos en una simple emoción en una simple respuesta de me agradó no me agradó y ya pero no me lleva a un cambio estos serían los pasos o los elementos que tenemos para la lección divina y que obviamente pues es necesario en cada uno de nosotros sepamos sepamos vivir esta respuesta y cuidar todo aquello que no es que no es de Dios muy bien con esto terminaríamos la lección divina del día de hoy martes primero de agosto los invito a todos ustedes en unos momentos más vamos a tener la celebración de la Santa Misa y la vamos a tener a través de Facebook YouTube y también a través de TikTok sepan que todo lo que ustedes van a poner en estas redes en estas plataformas pues yo los voy a los voy a como se llama a poner en la Santa Misa para que sepan que no es solamente pues el que ustedes estén oyendo sino que sus intenciones están puestas en el altar de Dios pequeños avisos los jueves estamos teniendo hora santa aquí en Montemaría para los que gusten participar estamos aprendiendo a estar a los pies de Jesús Eucaristía todos los jueves pueden venir de seis a siete también tenemos la capilla de adoración todavía no es perpetua espero que lleguemos a tener la perpetuamente o sea las 24 horas al día los siete días a la semana les digo si hay alguien de los de la adoración perpetua la adoración nocturna que quieran incorporarse y tener la adoración en las noches aquí en la capilla pues repórtense compartan conmigo háganme llegar y pues para ponernos de acuerdo ustedes puedan estar participando de esta adoración que ustedes pues son esta parte fuerte dentro de la iglesia la adoración nocturna y también el sábado 12 de agosto tendremos nuestro curso de formación en la fe seguiremos meditando sobre la biblia si la biblia y aprenderemos pues es esta acción de conocer mejor la palabra de Dios al menos lo básico lo elemental y ya después generar en ustedes pues este deseo de ir conociendo más la palabra de Dios muchísimas gracias gracias a mi querido Samuel gracias al ingeniero Beto que hizo posible que ahora pudiéramos transmitir por por este TikTok ahorita también vamos a tener la Santa Misa y vamos a transmitir también por TikTok les recuerdo que todas las intenciones las voy a poner en la Santa Misa déjenme darles la bendición tenemos otro aviso pero no me acuerdo cuál era agosto no no recuerdo bueno voy a darles la bendición y también voy a bendecir si tienen a su mano objetos como rosarios escapularios medallas cruces y crucifijos señor derrama tu gracia y tu bendición en estos rosarios escapularios medallas devocionarios cruces y crucifijos e imágenes para que imitando lo que nos enseñes alcancemos lo que nos prometes por Cristo nuestro señor amén también bendición de velas veladoras señor tú que con tu poder todos los santificas derrama tu gracia y tu bendición en estas velas veladoras sirios dondequiera que se han prendido suya desaparezca la oscuridad del pecado brille la luz de la fe la esperanza y la caridad amén y también bendición de el agua y la sal señor tú que con tu poder todos los santificas derrama tu gracia bendición en esta agua y en esta sal para que sean agua y sal exorcizada bendecida por la gracia de tu Espíritu Santo te conjuro agua y sal por el nombre de Dios Padre por el nombre de Dios Hijo por el nombre de Dios Espíritu Santo para que seas agua y sal exorcizada que ponga en fuga todo el poder del enemigo y que al mismo enemigo puedas desarraigar y arrancar con todos sus ángeles apóstoles por la virtud del mismo Jesucristo nuestro Señor que deben de queden exorcizada y bendecida esta sal y esta agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén señor derrama tu gracia y tu bendición en estos hijos que están participando en estos momentos para que sean bendecidos ellos su familia sus trabajos y pertenencias y queden protegidos de todo cuerpo y de alma en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muchísimas gracias no se vayan vamos a terminar la transmisión en las redes pero vamos a continuar en unos momentos más con la Santa Misa recuerden Dios es amor y te amo